Había una vez, Caperucita Roja. Hola niñas y niños, soy Miss Bea de la Biblioteca Pública de Evanson y aquí estoy con Serpiente. Vamos a continuar leyendo cuentos de los hermanos Grimm. Recordad que estos son cuentos que todos hemos oído muchas veces, pero que estas son las versiones auténticas, escritas del puño y letra de los mismos hermanos Grimm. Bien, hoy vamos a explicar el cuento de Caperucita Roja. Allá vamos. Caperucita Roja. Había una vez una dulce doncellita a la que adoraban todos los que la conocían, pero sobre todo su abuela, para la que siempre era poco todo lo que le daba. En cierta ocasión la abuela le regaló un abriguito de terciopelo rojo. Le quedaba tan bien y a la niña le gustaba tanto que nunca se ponía otra cosa. Y por eso le llamaron Caperucita Roja. Un día su madre le dijo, Ven aquí Caperucita Roja, llévele a la abuela este pastel y esta botella. Está débil y enferma y le sentará muy bien. Vete deprisa, antes de que haga demasiado calor y no te detengas por el camino. Pero no corras, no vayas a caerte y se te rompa la botella, que entonces abuela se queda sin el vino. Cuando llegues, no te olvides de decirle buenos días a la abuela con educación antes de ponerte a contarle cosas. Lo haré como dices, madre, le prometió Caperucita Roja. La abuela vivía dentro del bosque, a una media hora de camino desde el pueblo. Cuando llegó al bosque, Caperucita se encontró con un lobo. Pero Caperucita no sabía lo malvado que era aquel animal, así que no sintió ningún miedo al verle. Vamos a ver si nosotros tenemos miedo al verle. Os enseño el dibujo. Bueno, así como que tampoco da un miedo terrorífico. Pero bueno, en realidad, no deja de ser un lobo, ¿verdad? ¿Qué os parece el bosque? ¡Qué impresionante! Y ella va por sola. Así que vamos a ver qué ocurre ahora. Vamos a ver. Pero Caperucita no sabía lo malvado que era aquel animal, así que no sintió ningún miedo al verle. Buenos días, Caperucita Roja, dijo el lobo. Buenos días, lobo, contestó ella. ¿A dónde vas tan temprano, Caperucita Roja? Voy a casa de mi abuela. ¿Y qué llevas en esa cesta? Pastel y vino. Ayer hemos horneado, así que le llevo un pastel a mi abuelita. Necesita tomar algo que la cure. ¿Y dónde vive tu abuelita, Caperucita? A un cuarto de hora de camino dentro del bosque. Su casa está debajo de tres robles enormes, junto a un grupo de nogales que seguro que conoces, dijo Caperucita. El lobo pensó. Esta tierna criatura será un bocado delicioso para mí. Estará más rica que la vieja. Debo ser astuto y comérmelas a las dos. Acompañó a Caperucita durante un rato y entonces le dijo, ¡Mira qué flores tan bonitas, Caperucita! ¿Por qué no miras a tu alrededor? Me parece que ni siquiera te has dado cuenta de cómo cantan los pájaros. Vas tan seria como si fueras a la escuela. Aquí en el bosque todo es muy alegre. Caperucita Roja alzó la vista y vio la luz del sol bailando entre los árboles. Y todas aquellas flores de los colores tan vivos. Y pensó, ¡Estoy segura de que a la abuelita le gustará que le lleve un ramo de flores frescas! Aún es bastante temprano. Me dará tiempo de recoger unas cuantas. Así pues, se apartó del camino y paseó entre los árboles para recoger flores. Cada vez que cortaba una, vía otra aún más bonita un poco más allá. Y fue adentrándose y adentrándose cada vez más en la espesura del bosque. Mientras tanto, el lobo se fue directamente a la cabaña de la abuela y llamó a su puerta con los nudillos. ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? ¡Soy Caperucita Roja y te traigo un pastel y un poco de vino! ¡Ábreme la puerta! ¡Empuja! exclamó la anciana. ¡Estoy demasiado débil para levantarme! El lobo abrió la puerta y entró en la casa. A continuación, se dirigió a la cama sin decir una palabra y se zampó a la pobre anciana. Entonces se puso su pijama y su gorro de dormir, se metió en la cama y echó las cortinas. Caperucita Roja estuvo correteando y recogiendo flores hasta que ya no pudo cargar con más. Y entonces volvió a acordarse de su abuela. Cuando llegó a la casa y encontró abierta la puerta, se asombró mucho. Y al entrar en el dormitorio, todo le pareció muy extraño. Se asustó bastante, pero no sabía por qué. Generalmente, me gusta mucho venir a ver a la abuela, pensó. Y entonces dijo a voces, ¡Buenos días, abuela! Pero no recibió respuesta alguna. Se acercó a la cama y descurrió las cortinas. Allí estaba su abuela, pero se había echado el gorro de dormir sobre la cara y parecía muy vieja. ¡Oh, abuela! ¡Qué orejas tan grandes tienes! Dijo, para oírte mejor, querida. ¡Abuela! ¡Qué ojos tan grandes tienes! ¡Para verte mejor, querida! ¡Abuela! ¡Qué manos tan grandes tienes! ¡Para agarrarte mejor, querida! ¡Para abuela! ¡Qué dientes tan grandes tienes! ¡Para comerte mejor, querida! Apenas había terminado de decir esto, el lobo saltó de la cama y devoró a la pobre caperucita. Cuando se sintió satisfecho, volvió a la cama y enseguida se quedó dormido con fuertes ronquidos. Un cazador pasó por delante de la casa y pensó, ¡qué fuerte ronca la anciana señora! ¡Voy a ver qué sucede! Y entró en la casa y se acercó a la cama y allí encontró al lobo profundamente dormido. ¡Cómo es posible que te encuentre aquí, viejo pellejo! Dijo, llevo tiempo buscándote. Entonces levantó la escopeta para disparar, pero en ese momento se le ocurrió que quizá el lobo se había comido a la anciana y que a lo mejor aún podía salvarla. Así que tomó un cuchillo y empezó a abrir al lobo durmiente. Al primer corte vio el abriguito rojo y después de unos cuantos cortes más, la niña salió de un brinco y exclamó, ¡ay, qué asustada estaba! ¡Qué oscuro estaba el interior del lobo! A continuación salió la anciana abuela, ¡vivo, viva, pero casi sin poder respirar! Caperucita roja fue a por unas cuantas piedras grandes con las que llenaron la tripa del lobo. De modo que cuando se despertó y trató de salir, las piedras lo arrastraron, se cayó al suelo ¡pum! y se murió. Todos se alegraron mucho. El cazador despellejó al lobo y se llevó su piel a casa. La abuela se comió el pastel y se bebió un vasito de vino que le había llevado Caperucita y enseguida se sintió mejor. Y Caperucita pensó, nunca más en toda mi vida me entretendré paseando por el bosque. Si mi madre me lo ha prohibido. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que os haya gustado.